Música Ellas son mujeres Ellos son niños Ustedes son niños Gramática Nosotros somos Ustedes son Ellos son Ellas son Ustedes son mujeres Ustedes son hombres El niño Los niños Ellos son niños Ellos son hombres Ustedes comen pan Ellas comen pan Gramática Comer Ellas comen Ellos comen Ustedes comen Ella come una manzana Ellas comen una manzana Ustedes comen una manzana Responde 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 Ustedes comen pan Responde Ellas comen Ellas comen pan Ellas comen pan Ustedes comen pan Ustedes beben Las mujeres beben agua Ellas beben agua Responde 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 Ustedes son niños Responde Ustedes son niños Ellas beben agua Responde 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 Ustedes beben agua Recuerda Yo soy Tú eres Él es Ella es Nosotros somos Nosotras somos Ustedes son Ellas son Ellos son Ellos son Ellos son Ellos son Ellos son Ellos son Responde Yo como Tú Tú comes Él come Ella come Nosotros son Comemos Nosotras Comemos Ustedes Comen Ellas Comen Ellos Comen Ellos Bebo Tú Bebes Él Bebe Ella Bebe Nosotros bebemos, nosotras bebemos, ustedes beben, ellas beben, ellos beben. ¿Tú comes pan o una manzana? Yo como... ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!